Hay infinidad de quejas en contra de tiendas departamentales que venden aparatos electrónicos Los cuales en su mayoría son adquiridos a pago Lo que sucede es que los equipos móviles de comunicación personal Presentan fallas de señal e internas que requiere ser revisado por el fabricante Durante este tiempo el cliente se queda sin teléfono o servicio Sin embargo continúa pagándolo Para esto es necesario realizar una extensión de garantía Para que de alguna u otra forma se compensen estos tiempos de espera Dio a conocer la responsable de Profeco en Cozmel Ariadne Santín Coral Si así es hay que recordar que nosotros firmamos un contrato cuando adquirimos uno de estos equipos O también cuando lo sacamos a pago estamos aceptando que se nos haga un cargo por este teléfono Y lo que si yo te puedo decir es que la garantía si se tiene que extender No quiere decir que esté corriendo el tiempo por el tiempo valga la redundancia Que no tengamos el teléfono se corre la garantía Abarcando pues el tiempo que no lo tuvimos Pero definitivamente nuestro contrato pues nosotros tenemos la obligación de cumplir con un pago Bueno efectivamente es uno de los giros más demandados aquí en la Procuraduría Lo que es la telefonía celular Tanto por el servicio que nos brindan las compañías por la comunicación evidentemente Y también por los equipos que ya eso compete a cada fabricante de los mismos pues resolver estas controversias En ese sentido yo creo que es muy importante aclarar a los consumidores Que bueno uno muchas veces contrata el servicio y que muchas veces se le va a reclamar Llámese a alguna de estas compañías que brindan este servicio porque el equipo no está funcionando correctamente Y se hace difícil entender que una cosa es lo referente al servicio Si uno tiene fallas en la comunicación, si no está recibiendo mensajes, si no tiene el servicio de internet Eso sí compete a la compañía donde adquirimos ese servicio Pero si es una falla del celular, que el celular no prende, que el celular no carga Hay que diferenciar que eso le compete al fabricante del producto Es decir si compramos un equipo Sony, un equipo Nokia pues tenemos que demandar a estas compañías En más información dijo que la nueva gasolinera que ofrecerá el servicio en la isla Tendrá que solicitar ante la Profeco en México o en alguna unidad de verificación afiliada a la Profeco Para que realicen la inspección de las bombas despachadoras en Cozumel No tenemos nosotros alguna notificación hasta el momento de cuándo va a ser la apertura Evidentemente cuando esta gasolinera abra ya el servicio Pues tendrá que estar calibradas sus bombas despachadoras de combustible Tienen que cumplir con la norma oficial mexicana que lo regula No sólo de dar litros a litros sino también de contar con los dispositivos Que establece esta norma en cuanto al software y toda la cuestión mecánica de las mismas Y bueno aquí tiene dos opciones la empresa hacerlo con las unidades de verificación autorizadas O con la misma Procuraduría Efectivamente como bien comentaba si son Si vamos a como son equipos nuevos lo más probable es que venga La unidad de verificación y vigilancia de la unidad de combustibles de la Ciudad de México Para Promovisión Jorge Cupul Imágenes Fernando Mis Gracias por ver el video Gracias por ver el video